prácticamente virtualmente nos estamos retirando y no leímos las tapas de los principales diarios los leyó Gustavo Temprano la voz del Chaco también diario de todos el diario de la religión solo te pido la voz del Chaco el título principal es inviable la ruptura del pacto fiscal no, no sé qué más quieres no se tiente, no sea mala no sea mala yo me voy, no sé, chicos hablando de correca no, 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 no lo ves por favor, la voz del Chaco la voz del Chaco, Tito, yo el título principal es inviable la ruptura del pacto fiscal de qué diario es eso es el título que nos ofrece la voz del Chaco diario de todos tremendo lo de Pancho Argentina va por la revancha ante Alemania no acompaña el título una fotografía donde se lo observa Messi a huevo Di María la información de la foto el encuentro de carácter amistoso se jugará en el estadio Comerzbank Arena desde las 15.45 hora Argentina ETT Alejandro Sabel hasta el momento no dio a conocer los 11 que saldrán desde el arranque estos son los títulos que nos ofrece la voz del Chaco diario de todos ¿ahora lo lees como Pietra? Títulos de la voz del Chaco Oscar Pietra bueno, el título principal dice es inviable la ruptura del pacto fiscal bueno, distintos títulos muy distintos no sé por qué son malos me obligaron a hacer esto me obligaron a hacer esto y si Pancho lo grabó ya veo en qué termina después yo la estoy viendo me obligaron fui obligado a hacer esto chicos, no me gusta que se metan con mi gerente de marketing así nomás me podía decir es una es una usted me lo pidió usted me lo pidió la producción me lo pidió Pancho y Coco Rossi que ayudaron a esto pusieron la tapa de voz del Chaco diario de todos está asomando el sol está saliendo el sol y está bailando mi corazón me voy me voy con el correcamino sí, el correcamino y hablando de correcaminos abrazo grande para la parrilla el correcamino justamente para la parrilla para Ricardo, Marcos, Cacho y Carlitos chicos, este no paga la faldita no todavía no sacamos nada con razón que le dije precio del kilo y me dijo 15 de la porción no, no, me sabía dar el precio no lo pagaste lo canjeaste sí, no, ¿cómo lo voy a canjear? lo canjeaste por salud ya no voy a canjear cosas por salud jamás parrilla del correcaminos no sean malos con todo nuestro equipo bajo la coordinación de, ¿cómo sería? de Jorge y Rolly Curie bueno vamos directamente ¿con qué nos retira? ¿cómo nos vamos? ahora explíqueme ¿cómo salimos de esto chicos? con el correcaminos que atrapó el coyote ¿cómo vuelvo mañana? ¿cómo vuelvo? ¿cómo volvemos? ¿cómo 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 vuelvo? mañana ni el más te me da nada ahí está nos vamos no nos queda otra que nos pasen bien nos queda otra que irnos genial lo de Panchito genial nos vamos con el correcaminos me parece que lo agarran chao Panchito chao chao